¡Muy bienvenidos a todos! Soy Ken, hoy os traigo Jan G-Drive. En el vídeo de hoy os quiero explicar más o menos de qué se va a tratar, por qué hace un 3 ya. Hacimos una review de un coche, ¿vale? Que era gratis, ¿vale? En este caso os traigo lamentablemente uno de pago. No quiero decir que yo he pagado, ¿vale? Porque esto es una prueba para haceros el vídeo, porque yo, para mí, no recomiendo pagar un coche de un videojuego. Es como comprar una skin, ¿vale? De un juego. A mí, para mí, es una tontería, ¿vale? Pero, eh, cada uno hace lo que... Cada uno hace lo que quiera con su dinero, obviamente. No os voy a juzgar. Pero si tenéis que pagar, a mí, yo pagaría este mod, porque me parece brutal. Tiene muchas funciones. A lo mejor os pongo unos videoclicks por la pantalla de cómo es y tal. Pero como es la prueba, pues solo hay este tipo de coche. Que os quiero decir que... O sea, esto, bueno, furgoneta, vamos a decir. Eh, me suena... El interior me suena a la nueva... A una Citroën Berling o una Peugeot Partner, aunque creo que ya no se llama Partner. Bueno, ya me había entendido, os pondré unos fotitos por la pantalla. Pero por el exterior me suena como una Fiat o un, yo qué sé, incluso una Ford. No sé qué coche es, esto es la Vía Real, ¿vale? Pero está brutal. No sé qué motor es, obviamente. Pero se ve, os voy a hacer una review y tal, pero como ya veis, bueno, tiene tapa cubos, vuelvo a decir, porque esta es la versión mod, o sea, es la versión prueba que te viene lo básico. Es como pagar una furgoneta o, bueno, un vehículo sin extras, que no te viene nada, pues aquí sería E. Pero no hay, bueno, no sé por qué está frenando así esto. Aquí se puede configurar de dos maneras. Se puede configurar que se abra... Me gusta más que se abra por los dos lados, o tener dos puertas atrás. Ahora lo veremos. Bueno, obviamente esto sí que se puede abrir, ¿vale? Es automatic, es manual, ¿vale? La palanca se mueve, tiene un espacio brutal. Y, a ver, es una locura. O sea, si queréis vosotros hacer roll o algo así de... Bueno, para que usáis el BNG Drive, la verdad. Pero, para mí, me parece muy buena opción. Porque, mira, nos vamos a montar. Ya habéis visto, aquí es la palanca para abrir el capó, ¿vale? Pero si le damos, bueno, a recta, vamos a... Esto y vamos a echar un poco para atrás, ¿vale? Le damos a contacto. Vemos que esto se ilumina, bueno... Y pongo la marcha, mirad. Bien, a la tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿vale? Y marcha atrás, así, no mata. La palanca de cambio va, funciona. El pito. Nada mal. Los botones, bueno, vamos a encenderla. Vamos a quitar la tontería de nuevo. La vamos a encender. Quiero enfocaros aquí, ¿vale? Porque, bueno, aquí te salen los kilometrajes y cosas así. Las gasolinas que va bajando. La temperatura. Si no enciendo la luz, se entiende, obviamente. De todos lados. Creo que si pongo las antinieblas también. ¿Ves? Vale, si supuestamente te ha encendido, ¿ves? Si pongo las antinieblas también. Nada, nada, nada mal. Vale, aquí os quiero enseñar. A izquierda, para derecha, izquierda. Vale, las largas, tal. Las reproducciones van. El pinomplaje este también va. Pues da la simba, ¿vale? Pero si le damos a un botón, mira el panel este. Se cambia. Esto es cuántos kilómetros vamos por hora, ¿vale? Normalmente pone kilómetros. Sale la hora real. Aquí, mientras estoy grabando este vídeo, día 29 del 1. Son las 2 y 45. Hace 14 grados. Eso no lo sé. Mira, lo voy a mirar. A ver si hace 14 grados. Vale, estoy alucinando porque sí. Hace 14 grados. Ah, mira. Bueno, me acabo de fijar que... Segunda, tercera. Bueno, ahí las marchas. Os quiero enseñar esto. Mira. Boom. Le damos a un botón. En este caso es la O. Vale, pero lo podéis configurar en otro lado. La gasolina, cuánto consume y todas las cosas. Esto no sé qué es. La verdad no sé qué es. Esto sí tenemos algo conectado, pero creo que esta radio no va. Creo que no. Hay algunos mods que sí que va la radio, pero eso... Cada vez voy a ir. Y pues nada más. Total, eh. Os quiero enseñar más o menos cómo va. Voy a configurar más o menos. Vale, vamos a poner primera. Y es... Y bueno, la suspensión, nada mal. Es blanda. No me equivoco. Uy. Vale. Y... Joder. Mirad. La suspensión. Por si acaso, yo qué sé. No sé qué queréis. Hacer. A ver. Creo... Hostia. Uf. Creo que sí que hay modo... Hostia. Me he reventado, eh. Por delante ahora. O pues no. Eh... Si... Ahí, te lo juro que os pondré el link de pago. Para que veáis cuántas modificaciones tiene. En este caso solo tengo dos, ¿vale? Pero porque vuelvo a dividir. Porque no os habéis enterado. Eh... Tiene... Uy. A tomar por culo. Tiene esto, ¿vale? Es un... Una prueba. Eso está muy bien que lo hagan. Lo hacen muy pocas gente. Para siempre puedes comprobar si te lo quieres pagar o no. Si filtran este mod gratis, pues... Lo pondré en la descripción. Y... Eh... Así... Bueno. ¡Hala! Qué bien va, eh. Vamos a quitarle... ¿Cómo suena, eh? Bien suena. Pero vamos a quitarle... ¿Por qué? Porque no. Se ilusiona. A ver si puedo. No puedo. Ahí. Me hace ilusión. Me hace mucha ilusión quitarle el... Vale. Lo que vamos a hacer es estrellarla. Estrellarla contra un muro para ver... Su... Rrrrrr... A ver que no sé cómo... ¡Hostia! Vale. Bueno. No contaba con eso. No contaba con este... Con este choque. Así que... Vámonos a hacer un choque de... De estos que se puede pasar. Prueba de frenado con... Imagina. No. Vamos contra ese muro. No sé cómo se hace en cámara lenta. Mira que llevo años jugando al puto... No se acerca a la mano lenta. Ojo. Lo paramos. Perfecto. Vale. 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 Chicos. A ver. De momento... Es a 80 km por hora. A ver. De momento no se... A ver. Sí. A ver. Se va a estrellar. Porque es un muro. Pero bueno. Es como una roca. ¿Eh? Se han reventado los cristales. No tienen los airbags puestos. Hay algunos mods que sí que tienen airbags puestos. Pero... Pero nada, nada mal, ¿eh? Ah, vale. Esto quedará totalmente siniestro. Porque duro que alguien quiera reparar el motor. Porque los seguros... Madre mía. Pero... No lo veo tan, tan mal, ¿eh? A ver. Quiero... Quiero... Ay, coño. Mira. Si tiene modo... Tiene dos modos. Seguramente tengan más. Pero bueno. Quiero ver... Qué pasa si un coche le da a toda velocidad. Bueno, a toda velocidad. A una velocidad real. Por al lado. Vale, vamos a ir con este Dacia. Que es el típico que veis por las calles. ¿Eh? Bueno, en... En Latinoamérica es un Renault. Pero bueno. Ojo. Vale. Vamos ahí. Aquí. Y... ¡Buah! Por al lado es un poco raro, ¿eh? Por al lado tampoco es que sea el mejor... Vehículo que hay. Pero... A ver. Te quedas un poco rarete, ¿eh? Pero bueno. Eh... A ver. Vamos a generar. Obviamente esto queda... Queda un poco... ¿Qué no? Tiene una rueda de repuesto. Me acabo de dar cuenta ahí. Al interior. Mira. ¡Ah! Mira, mira. ¿Qué sale? Mira. Esto no me he fijado. No te sale que ahí la puerta trasera abierta. Bueno, aquí obviamente tiene más errores. Pero por ejemplo, mira. Aquí os sale, ¿no? El freno de mano, obviamente. Eso lo tienen todos los coches. Abro la puerta. ¡Pum! Trade door. Eh... No sé qué. ¿Sabes? Y pues nada. Pues sale esto así. Y cierro creo la puerta. Ah, pues no. ¿Y así cierro la puerta? Ah, vale. Claro. Porque he quitado los controles. ¿Sabes? ¿Ves? Trade mod. No sé qué. Sale cuando esto, ¿vale? Pues nada, cuando abro la puerta, por si acaso somos tontos, no sabemos si la hemos abierto. ¿Ves? Hemos abierto el capó, pues sale que la hemos abierto. Entonces, vamos a hacer el último choque que va a ser el típico que te va a hacer una curva ahora. Así, más o menos. ¡Pum! A tomar por culo. Vale. Aquí sobrevivimos, obviamente. Vamos a apagar el motor. Vamos a acercar un poco la cámara porque me está dando todo. Y, bueno, a ver. ¿Podríamos arreglarlo? Sí, vale. La detección se ha roto. Eso lo tenemos claro. Aquí están. No sé por qué son de plástico. De plástico, sí. Eh, de... ¿Por qué son tan frágiles? Pero bueno. Podríamos abrir esta puerta. No, esta puerta no. Esta puerta nos la cierra. Claro. Ah. Bueno, no voy a acercar el ratón porque no se puede. Esto no sé si es donde va el aceite. O sea, el aceite. El... No sé qué es. Líquido de freno o refrigerante. Ah, no. Refrigerante no. Porque es refrigerante. Este, sí. Este es el de frenos. Aquí es donde van los frenos. O sea, el líquido de freno y tal. Y se desparce por todos los circuitos y cosas así. Bueno, no os importa. Estas chavas, también os quería mostrar esta que es la típica de trabajo. Que mirad. Las puertas se abren así, como lo he dicho yo antes. También se puede poner así, que no sea como de trabajo. También se puede poner estas puertas aquí. Pero a mí me gusta más así. No sé por qué, pero me gusta más así. Como más, no sé. A ver si se cierran ya. Ahí, perfecto. Como una barreja de tantas furgonetas. Así que nada, chavales. Espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, dejadme en los comentarios. Suscribiros. Dime que mod. Quieres que lo enseñe. Obviamente que sea bueno. Chavales, no me enrollo más. Os dejo vídeos por aquí al lado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.